Seba, buenos días. Estamos aquí en el Departamento de las Heras, precisamente en el Algarrobal. Bueno, para hacer un panorama de todo esto que estabas mencionando vos, ¿no? ¿Cuál es la cifra relevada por el INDEC en cuanto a la canasta básica, en cuanto a la cifra de la indigencia? ¿Cuál es entonces la cantidad de personas que se ven con estos derechos vulnerados, como es quizás el más importante de todos, ¿no? El de la alimentación. Y para empezar a desarrollar un poquito esto, es que vamos a hablar con Noelia de la Reta, quien es la directora del ICEPSI. Noelia, buenos días. Consultarle para que la gente sepa qué es el ICEPSI, cuál fue el relevamiento que ustedes comenzaron a hacer y los resultados del mismo. Bueno, gracias. El ICEPSI es un instituto de investigación que trabaja con una metodología de investigación acción participativa en las comunidades. Este relevamiento, que es el IFAD, el Indicador Familiar de Acceso a Derechos, tiene que ver con visibilizar el acceso a derechos de familias, tanto en cuestiones que tienen que ver con la alimentación, salud, educación y otros derechos más de las familias que asisten a comedores y merenderos de barrios populares. En lo que fue esta investigación, ¿cuántas familias alcanzaron? ¿Cuántos puntos de encuentro estuvieron? Alcanzamos 2.238 familias en 125 puntos de merenderos y comedores, lo que implica un total casi de 5.500 niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál fue el resultado? ¿Con qué derechos, o mejor dicho, cuáles fueron esos derechos vulnerados que ustedes encontraron? ¿Cuál fue el relevamiento? Bueno, el relevamiento se realizó de julio a septiembre del 2022 y, bueno, hemos tenido los resultados ahora. En ese momento la canasta básica estaba en 125.000 pesos y si analizamos la relación que tiene hoy la canasta básica, digamos, la inflación ha sido muy grande. En ese momento las familias, tenemos un porcentaje de familias, un 75% que tenía un ingreso menor entre 45.000 y 80.000 pesos, es decir, que estaba abajo de la línea de la pobreza y con los datos de hoy de la canasta básica ya se encuentran fuera de la línea de la indigencia. Lo llamativo también es que analizamos esta relación con los programas de asignación, digamos, como el potenciar trabajo, la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar y es decir, que si no contaran las familias con ese ingreso, la situación sería mucho peor, ¿no? Noelia, muchas gracias. Continuamos hablando con Miriam Tenerini, quien es la coordinadora de salud del ICEPSI. Sí, Miriam, buenos días y bueno, consultarle también la cifra quizás que hablábamos fuera del micrófono, me decía uno de cada tres chicos se tiene que saltear una comida por la falta de recursos. Claro, estamos hablando de que uno de cada tres niños de la provincia de Mendoza, de los barrios más vulnerables, no solamente han reducido la cantidad de comidas y la calidad de los alimentos, sino que también han llegado al extremo de tener que saltear uno de los alimentos del día, de las cuatro comidas básicas. También estábamos dentro de este reglamento, hablábamos también del acceso a la salud y el 97% de las personas de los barrios vulnerables se atienden exclusivamente en la salud pública. Entonces, ahí tenemos también un gran impacto y refuerzo con respecto al acceso a derechos y la garantía de la salud. También algo muy interesante es que en casi la totalidad de las personas con discapacidad y con alguna enfermedad crónica durante la pandemia pudo continuar su tratamiento gracias a la salud pública. Así que ahí también tenemos un par de datos dentro de todos los datos complejos que se han relevado, un par de datos esperanzadores con respecto a la salud. Miriam, estamos justamente en el comedor, Mariam, perdón, estamos en el comedor Los Pibes de la Esperanza y ya vamos a hablar con Ivana para que nos cuente un poquito de su tarea, pero para darle paso yo quiero consultarle en el relevamiento que ustedes hicieron, estos 125 puntos en comedores y merenderos, qué sería de todos estos niños que decíamos uno cada tres se tiene que saltear comidas, qué sería de todos ellos si no existieran estos puntos, ¿no? Exacto, de hecho dentro del relevamiento que se hizo con respecto a las asignaciones universal por hijo, al potenciar trabajo, casi el 98% de las personas indicó que en escalas usaban esa plata primero para comida, segundo para ropa y tercero para servicios. Esos eran los tres espacios para donde se destinaba ese monto que ingresaba, o sea que si tenemos personas con inseguridad alimentaria que encima no llegaran a tener esas asignaciones, tendríamos personas que estarían viviendo sin acceso a derechos. Muchas gracias, continuamos Eva con Ivana González, como decíamos, una de las encargadas aquí del comedor y merendero Los Pibes de la Esperanza. Ivana, relatarnos lo que es la realidad, aquí ya estás preparando con una garrafa lo que va a ser hoy las raciones que vas a dar para, me decías, más de 400 familias, más de 400 personas que vienen aquí a buscar su plato de comida. Sí, en realidad son 400 raciones de comida, más o menos son 100 familias las que hay, 150 más o menos, porque no solo asistimos acá al barrio La Esperanza, sino que asistimos al asentamiento 12 de agosto, varios aledaños de aquí del Algarrobal también vienen a buscar su ración de comida, su merienda, tenemos los niños también que ellos vienen a buscar su merienda directamente, a los niños se les da la merienda nada más, y las raciones de comida se les da al grupo familiar. Ivana, ¿cuál es la realidad? ¿Aumenta día tras día la cantidad de gente que en sí te ayuda? Imagino que a ese aumento de demanda se complica más tu realidad de salir a pulmón y poder darles esta ración de comida. Sí, la verdad que sí, cada vez se pone más complicado en el tema ese de alcanzar con las raciones de comida, incluso cada vez se va agregando más gente que viene y golpea la puerta y dice, mire señora, nos pueden ayudar con un plato de comida, no nos alcanzamos, en realidad no alcanzan con el dinero, está bien, están cobrando asignación y todo eso, pero todo sigue aumentando y no alcanza para llegar a la cantidad de gente que tenemos. En realidad, bueno, nosotros estamos con tres garrafas, y bueno, las tres garrafas no duran tres días, ¿por qué? Porque es mucho lo que tenemos que cocinar. Recién Seba Nacho mostraba lo que era la olla, está cocinando a través de una garrafa, es una olla realmente importante, grande, y yo le preguntaba a Ivana, ¿cuánto te dura la garrafa que es a pulmón que ella se encarga de comprarla para poder cocinar? ¿Cuánto te dura una garrafa pensando en que, bueno, vos le das a la gente por semana, dos días de la semana, un plato de comida? En realidad duran tres días las garrafas, nosotros entregamos dos veces a la semana la comida y tres veces a la semana la merienda, o sea que en todas las semanas tenemos actividad para poder entregarle a los niños. Con suerte la garrafa te dura una semana, teniendo en cuenta esto de dos veces a la semana, tres el merendero. Sí, en realidad intentamos descargar las tres garrafas para poder ir intercambiando, más de tres días no nos dura. Ivana, ¿dónde se puede comunicar la gente con vos, que está viendo para poder ayudarte? Además de, le contamos a la gente de comedor y merendero, también tiene una escuelita de fútbol que hace tres meses no puede funcionar porque no tienen pelotas, no tienen camisetas para poder ayudar a los chicos, quizás aquellos que no tienen. Entonces, ¿a dónde se puede comunicar la gente para ayudarte? Con una caja de leche, con un paquete de arroz, con un paquete de fideos y también si alguien sobra una pelota, bienvenida sea para la escuelita de fútbol. Sí, sí, me pueden llamar al 261-620-9107, comedor y merendero, los pibes de la esperanza, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, también estamos ahí, los pibes de la esperanza salimos. Ivana, por último, recordarle a la gente, vos me lo contabas, esto es a pulmón tuyo, tenés una reticería, de ahí ya sacás lo que es la plata, los recursos para poder comprar, más allá de que la gente te colabora un poco, pero lo principal es a pulmón propio. ¿De dónde sale todo este sentimiento de querer ayudar, de sacrificar lo tuyo para darle al que no tiene? Y la verdad que ver la necesidad muchas veces de la gente, qué sé yo, pero me da, me da del corazón, en realidad lo hago siempre de corazón, no lo hago mirando que me voy a quedar yo sin un plato de comida ni nada, porque en realidad se viene multiplicado por otro lado, porque hay gente de afuera que nos colabora, siempre no me está faltando un plato de comida a mí nunca, gracias a Dios. Y en realidad la gente que viene y colabora es la gente de afuera, que siempre colabora, o así mismo la gente que viene al comedor, tenemos un grupo del comedor que cuando hace falta un paquete de fideos, un paquete de lentejas, yo les digo el menú y ellos directamente me dicen, Ivana, mira, me queda un paquete de lentejas, una cajita de salsa, y bueno, y todo va sumando, entre todos podemos armar la olla popular. Muchas gracias, Seba, entonces hasta allí, bueno, relevando y repasando un poquito lo que eran los datos del SEPSI que nos contaban, uno cada tres chicos de la provincia de Mendoza, que se saltea una comida de barrios vulnerables, por lo que es la propia realidad, por lo que es el aumento de la canasta básica, por lo que es el aumento de la inflación, y también la otra cara de la moneda, con Ivana que nos cuenta que aumenta la cantidad de personas que tienen que acercarse a su comedor y merendero para poder tener una ración de comida y con la dificultad que yo también nos decía, todo a pulmón, cada vez son más y cada vez tiene menos. Realmente es muy difícil de escuchar, ¿no? Porque qué futuro nos espera si tenemos chicos que se están salteando comidas porque no tienen para comer. Y otra reflexión es que cuando las instituciones fallan, cuando nuestros políticos, del color que sean, siempre recalcamos esto, del color que sean, no están dando la solución, tenemos este otro tejido social que pasa por lo afectivo, que pasa por la solidaridad, que pasa por esta gente que se saca lo opuesto para darle al que no tiene. Cuando la pasaste, evidentemente, sabés lo que significa. Y cuando no la pasaste, ponete en el lugar del otro y colabora. Juan, podés repetirnos el número de teléfono para poder ayudar a este merendero, comedor y escuelita de fútbol, porque cuántos aficionados al fútbol nos están viendo y saben que una pelota a un chico lo puede sacar de la calle. Que puedan donar una pelota, un par de camisetas, algunos shorts, algunas medias. ¿A qué número podemos llamar para colaborar, Juan? Sí, vale, le pedimos entonces a Ivana que repita el número de teléfono. Nosotros justo nos quedamos sin retorno, aviso. Ivana, repetirnos, por favor, el número de contacto al cual se pueden comunicar con vos para que te puedan, bueno, acercar y ayudarte, no solamente con alimentos, también como decíamos, una pelota de fútbol, una remera, unos botines aquí en el sobre para la escuelita de fútbol también. Sí, 2616-20-9107 es mi número. Se pueden comunicar conmigo todo, todo lo que puedan colaborar, en pelotas, camisetas, elementos para los chicos, para fútbol, todo viene bienvenido. Bien, Seba, ¿no? Esto es lo lindo de hacer estos móviles en vivo. Segunda vez que Ivana dice el número de teléfono y ya empieza a sonar el celular de ella con lo que es la amabilidad, la humildad también de los mendocinos de poder colaborar. Como decíamos, sin retorno, le voy a pedir a Ivana que, por favor, mientras vuelva a sonar el teléfono, que es una alegría, vuelva a decir otra vez el número de teléfono y nos despedimos desde aquí, Seba, que no tenemos retorno. 2616-20-9107. Muchísimas. Gracias, Ivana. Seba, desde aquí entonces, desde el comedor y merendero, los pibes de la esperanza, con lo que fue la información que decíamos y con la alegría de que empieza a sonar el teléfono de Ivana. Qué bueno, qué bueno, qué buena noticia, Juan, que esto suceda. Nosotros nos quedamos seguramente con estas imágenes diciendo que ya han comenzado a colaborar los mendocinos. De esto se trata, de esto se trata cuando yo digo hay un tejido social, las cosas no están tan perdidas, no creamos que así sucede y cuando las cosas se ponen difíciles hay que ponerle el pecho todos, todos. Darle una mano al que no tiene y al que está pasando una necesidad. Miren esas caritas, esas sonrisas, les cortan el pelo, reciben una merienda, un plato de comida. No solo ellos, sino también sus padres, que están saliendo todos los días a trabajar y no alcanzan a llevar el plato de comida.